SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT Patrocina el magazín diari de Telesafor Hola, què tal? Molt bona desprada. Estan preparats, no per al programa d'avui, sinó per al que s'espera este cap de setmana en el recinte final, en el Parc Auxíans Marc. Una pista és la Donet, Mari Carmen i Judit. I és que arriba la Fira d'Abril a Gandia. Arranquem. I és que arriba la Fira d'Abril a Gandia. 9 de la noche a Lombrao. La talla de cinta, podríamos decir, de carácter andaluz de esta Fira d'Abril, que torna al recinto final de Gandía. Y los espera a todos vosotros, tanto este divendres por la noche, a partir de demá, dissabte todo el día, diumenge todo el día y dilluns. El matí también arriba con novedades. Y es que se ha mejorado, podríamos decir, todo lo que nos ofrecen las casetas, la Fira de la Fira d'Abril, para disfrutar y que sigan más personas las que anemos. Anem a vore... Bueno, al principio, Mari Carmen y Judit m'han ajudado a arrancar, ¿no? Se han visto ya ahí, como verdaderos flamenques que son. Ens ballaran también una sevillana muy bien acompañada es a la guitarra por el cantautor y compositor Juan Vi Plaza, que ya está por ahí darrere, calfando la guitarra. Aprofundirem en la cuestión de la indumentaria flamenca, pero arranquemos por ver qué nos espera en ese recinto final en la Fira d'Abril. Com a membre de la Junta de la Casa d'Andalusia, que es la que organitza moltes col·laboracions, Yamila Tuller, Yamila, molt bona vesprada, buenas tardes. Bona vesprada, Dani. Ella arriba a la Fira d'Abril, no? Ja ho tenim ahí. Que més que encantada, no? Sí, tenim unes ganes, moltes ganes. Bueno, el president de Casa de la Casa de Andalusia en Gandia, Juan Villarejo. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. I també com a membre de la Junta de la Casa de la Casa de Andalusia, Marina Cárdenas Marina. Quina molt bona vesprada. Bueno, comentava jo que ja va amb molta gana. L'edició número 13 hi arriba amb novetats, però el lloc es manté, ese recinto final, perquè està donant bons resultats, no? El espai. Sí, yo creo que hemos dado con el lugar adecuado para disfrutar de los caballos, disfrutar de espacio suficiente y de tampoco molestar demasiado a los vecinos, que también es importante. Yo creo que el año pasado disfrutamos muchísimo en la zona y este año hemos querido repetir porque creo que hemos dado con el sitio. Así es. Bueno, en un sitio que tiene todavía más posibilidades, de hecho, habéis reforzado el espectáculo hípico, que ahora hablaremos también, y da mucho de sí ese espacio. El alumbrado, yo creo que es el tren de Isida, el pistoletazo de salida de la fila de abril. Será de más al snow de la niña y ahí ya comenceme en una primera novetat, ¿no? Para engalanarme es la fila de abril. Sí, ahí ya tendríamos, la verdad es que la indumentaria de la iluminación es, en un año hemos hecho una inversión molt más grande que los años anteriores y convidamos a todo el mundo que venga y que ovega por sí mateix. Que ovega. A les 9 de la nit en punto arrenca, ¿no? Sí. I no només el que es el recinte, sinó que també la passarela, també li heu posat alguna bombeta que altra, ¿no? Sí. Per a iluminar. Hem decorat tota la passarela. Crec que ha quedat espectacular i jo, bueno, convidem a tot el món que vinga i que ovega perquè és un espectáculo, voreu. Ah, i a partir d'ahí ja sobren les portes de totes les cassetes que hi ha en el recinte final. Clar, vinets, tapeo... I ahí també qui vaja tindrà més varietat per a disfrutar de la beguda típica i dels tapeos, ¿no? Sí. En un any hem millorat un poc els recursos de la cuina per a augmentar el número de tapes que oferim. En un any anem a oferir, per exemple, on hem portat un pernil espectacular de Huelva. De Huelva. Per favor. Paraules perines. Per favor. Anem a oferir tarditas de camarones. Anem a fer-vos calamars espectaculars, fritura andalusa. Bueno, no vaig a dir-ho tot perquè és molt llarg, però convidem a que la gent s'acosti allí i prove les tapes andaluces que segur els agradarà. I sí? També tenim paella i fideuà dissabte i diumenge per dinar. Ah, el toc valencià de la fira. El toc valencià com a bons valencians que també estarà... Una cosa, en quant a beguda, anem a recordar quines són les begudes cípiques que poden, a banda de vi, el millor vi que puguem trobar estarà allí en la fira d'abril. El rebujito, no? Jo dic que siguen els que ho diguen. El rebujito és el que es aporta la estrella durant la fira d'abril en Gandia. Sí. La verdad que sí. Yo creo que es algo que... Es una bebida que está muy buena, está muy dulce y creo que todo el mundo que está cerca de la fira debería probarlo porque es espectacular. Sí, así es. Bueno, important. Els preus, també ho heu tingut en compte una miqueta que la butaca de les persones és per allò de la crisi, no? Sí. Cada vegada costa més a omplir la cistella de la compra. Ho heu tingut en compte i s'adapteu un poc a les circumstàncies econòmiques, no? Sí. Hem volgut ajustar al màxim els preus per poder fer front de tota la inversió que és molt forta però que tot el món pugui... Preus populars en racions, migracions, muntaditos, pinchos, tot el que han fet, les cerveses, en fi, tot que sigui un preu prou popular. Més assequible, no? Per a les persones. I sobretot perquè va gent de totes les edats però molta gent jove, no? Comproveu que va gent jove a la Fira d'Abril en Gandia. És una altra edició? Bueno, és la edició número 13 però cada vegada va sumar-se més gent de totes les edats, no? Podem trobar allí? Sí, la veritat és que no tenim un rangó d'edat que dius la majoria és gent jove o la majoria és gent major o ve de tot, de totes les edats segons s'adapte millor per al matí que són activitats per als xiquets, la hípica, més per a un tipus de públic i després per a la nit normalment ve més gent jove però ve gent de totes les edats. Sí. Es paga en barra a banda de poder pagar en targeta que això també ho heu introduït per a fer-ho més àgil, no? Sí. No el tiquet i després anar a barra. Sí, la premissa número uno era que la gent que la gent tinga accessibilitat a la barra, que no tinga que fer qüest, que no tinga que esperar-se per a fer la comanda i hem volgut això, posar-ho, paga una targeta que va prou més àgil i també en efectiu. O sigui, la gent que vinga no ha de treure tiquet, directament a barra, es paga i punt. I a disfrutar. Bueno, teniu a les mans perquè jo crec que és important, És una programació de butjaca. Mostrem-la, Yamila, que es vega perquè està perfectament, és molt pràctica, no? És tindre l'hoja de ruta per a disfrutar a partir de demà fins al dilluns durant tot el matí d'aquesta programació de la Fira d'Abril 2023 en Gandia. Espectacle hípic, també, no? Heu doblat, heu volgut reforçar perquè això vol dir que supo a poco, no? el año pasado, no? Sí, en un any hem fet dissabte i diumenge. A la una del migdia és una exhibició que a la gent li agrada, que la agarra amb molta alegria i la veritat és que agrada molt. Entonces, en un any hem fet dos dies, dissabte i diumenge i esperem que la gent li agrada molt. La veritat és que el puesto és espectacular per fer l'espectàcul perquè està justet de davant de la carpa que hem muntat i pareix que ve bon temps així que anem a disfrutar dels cavalls també. Sí, això anava a dir, se m'oblidava, el temps que és important per una fira d'abril i la veritat és que no podeu demanar més en aquestes temperatures que fan. Home, si baixo una miqueta de 30 graus benvinguda sigues a temperament. Sí, tampoc. No passaría res. No cal tant, que piscina no en tenim. Bueno, ja tenim una novetat a demanar l'any que ve, perquè hi ha molta implicació, tant pública com privada, doncs una piscineta, una pool party tampoc estaria en la fira d'abril. Què seria una fira d'abril sense grups de bai, També ho teniu en compte i ahí estaran en la programació. No sé si són unes hores concretes. Sí, de normal, bueno, serà a partir de la vesprada farem el que es diu el tardeo, començarem ja amb grups de música i després per la nit que en guany com a novetat i també com a nova inversió hem portat grups de Sevilla, també tenim grups d'ací de la comarca i grups de València, hem fet una ampliació musical. Ah, fantàstic, el repertori pot ser, bueno, es porteu directament els artistes de Sevilla que això és un afegit important, no?, que vinguin els de pura raça, podríem dir, no?, amb tot el respecte als grups que tenim ací en el nostre territori, però, clar, és un afegit que suma, no?, la vostra idea és anar creixent en la fira d'abril i tot això important, gràcies a totes les col·laboracions que n'hi ha, perquè també tinc entès que cada vegada som més respecte a l'any passat, les empreses, no?, les cases que jo vull que estarem amb vosaltres a la fira d'abril recolzant-ho, no?, és important. Enguany ha sigut el primer any que hem volgut obrir el tema de col·laboracions publicitàries, perquè és pràcticament necessari per el tema del cos de la fira, millors inversions necessiten de col·laboració publicitària, llavors hem volgut obrir i la veritat és que la resposta ha sigut molt bona, estem supercontents i aixina que guanyem, supercontents en el tema de col·laboració publicitària, anem a muntar una pantalla allà, en el escenari i crec que hi girarà tot superbé. També no hem d'oblidar, Dani, que tenim un gran suport de part de l'administració pública, que sempre que ens permeten tindre aquestes condicions de fira sempre és favorable per a nosaltres. En aquest cas, a mi m'agrada dir i en aquest cas encara més raó de ser, entre tots fem la festa i la veritat és que com més mans millora el resultat i sobretot si es preveu un increment de participants en la fira d'abril que tornem a insistir, convidem a la gent que vagi, que estan les portes obertes perquè moltes vegades sobretot a la fira d'abril d'Andalusia hi ha qui diu no, és que són casetes privades, no hi ha accés, no té res a veure amb la fira d'abril en Gandia. Estan les portes obertes. És una fira totalment oberta, entonces, clar, tot el tema, la inversió que se fa en grups de música, en espectacle de ball, de flamenco, de baix, al ser totalment gratuïta, està clar, està clar que necessita d'aixa col·laboració per part del govern i del Departament de Turisme, però que sí, que és una festa totalment oberta per a tot el món que vull gastar amb nosaltres allí disfrutant. Per això treballeu, treballeu de ballet. Ara de seguida anirem perquè tenim una segona entrevista, però abans, directament, anem a veure a Mari Carmen i Judit com ens ofereixen aquest ball de flamenco, aquesta sevillana, no? Exactament, és una sevillana el que van a fer-nos, no? Junta a Juanvi Plaza, a la guitarra, cantautor i compositor. Però abans, 4 de maig, dijous de la setmana que ve, en la ressaca de la Fira d'Abril, no podiu esperar i aneu a inaugurar el bar de la Casa d'Andalusia en Gandia, no? El bar de la sede. El bar de la sede. Sí, la verdad es que hemos tenido mucha suerte y yo creo que nos encontraron unas personas maravillosas que han venido con muchas ganas de darlo todo en el bar y nada, os esperamos el jueves porque van a hacer una inauguración maravillosa. Hora, lugar. Será a partir de las 6 de la tarde en adelante. En la misma sede. Hasta que el cuerpo aguante. En la misma sede. Recordem, no se la sede, recordem a un esteu. Carrer, Lector Romero, número 26 de Gandia. Esas son las coordenadas para estar el dijous a partir de las 6, vas dir, a partir de las 6. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que uno aguante. Después, también, una otra cita, el de la set de juny en el Teatro Serrano. Comenteu-me que hay que pasar a el Teatro Serrano al de la set de juny. Pues teníamos... El día 17 viene una compañía de danza del conservatorio, se llama Mariemma, y vienen a hacernos un espectáculo, pues también. Ah. Increíble, porque ellos siempre que vienen no defraudan, el año pasado ya los trajimos, y este año vuelven otra vez, hacernos en el Serrano un espectáculo. 17. Así que os invitamos también, sacaremos las entradas a la venta demá, disfrutar de la Fira d'Abril en Gandia, en el Recinte Firal, en el Parc Causias Marc, fins al diumenge, fins al dilluns, que estará inclòs el dilluns festiu, tot el matí. Doncs bé, posem el punt i seguit. Marina, jo crec que tu el quedes, no? Tu el quedes a nosaltres, despedim a Juan, bueno, despedim no, es quedeu así un poc darrere, a Juan y a Yamila, moltíssimes gràcies, seguim parlant amb companys vostres, perquè volem parlar de la indumentària aprofundida, perquè és una meravella, estic mirat, que se me'n va els ulls al cap. Per cert, el seguint dia, ningú s'ha tevit encara obrir ningún negoci d'indumentària flamenca? Tenim, actualment tenim la tenda de Meraki, que està en al carrer duque Carlos de Borja, que està portant, començant a introduir alguns dissenys. I per altra banda, tenim també una xica que realitza, bueno, que estarà amb nosaltres després, que és Olga, que és la que realitza els pendientes són fets a mà. Que ja va introduint-se els professionals de la indumentària flamenca en la ciutat de Gandia. Per això no fem més que començar. Moltíssimes gràcies als dos, Juan i Amila, i seguim parlant de la Casa Andalusia. Bueno, i allí es veiem a tota hora, 24 hores. Vos esperem a tots. Gràcies. No te vagis. Però, abans de la entrevista, ara sí, arriba el moment de disfrutar d'aquesta sevillana. Ella és Maricarmen Morera, Judit Pardo i Juan Biplaza a la guitarra, cantautor i compositor. Disfruten del espectacle i seguim parlant de la Fira d'Abril. Así, hagan d'hi ha. Esa niña que va andando camino de la arena camino de la arena esa niña que va andando camino de la arena esa niña que va andando camino de la arena camino de la arena solita cuenta los pasos del aire y de la huerta solita cuenta los pasos del aire y de la huerta hace triana sí, sí hace triana sí, sí hace triana y será no sé qué tiene triana cuando triana se va ole no me peresta no se mare ya levantada ya levantada no me peresta no se mare ya levantada no me peresta no se mare ya levantada ya levantada que me voy pa' bodegones marengas hasta mañana que me voy pa' bodegones marengas hasta mañana hasta y no te inquietes si es que vuelvo mañana a casa muy tarde a verte volveré lleno de polvo mares con más ganas de quererte vámonos ole esa palmita vámonos asá ti linda y la campanilla de mi carreta ti linda ¡Tilín, tilán, campanillas de mi carreta! ¡De mi carreta! ¡Tilín, tilán, campanillas de mi carreta! ¡Tilín, tilán, cuando avanza por la arena! ¡Por la arena! ¡Tilín, tilán, cuando avanza por la arena! ¡Tilín, tilán, tilín, 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 campanillas de mi carreta! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se baila en sevillanar con pa de los palores! ¡Y se baila en sevillanar con pa de los cantones! ¡Qué será, qué será! ¿Qué será, qué será? ¡Que esta noche no va a dormir! ¡Olé! ¡Qué será lo que me pasa cuando me voy pa' Rocio! ¡Bien! Muy bien. Pero ahora toca hablar de indumentaria, ¿no? Cómo vais fantásticamente vestidas. Nos sigue acompañando Marina Cárdenas y se suma a la charla Olga Peña. Olga, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Mucho trabajo cuando llega la Feria de Abril? Mucho, muchísimo. Y más que tuvieras, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar de la indumentaria, ¿no? La indumentaria flamenca, ¿es correcto decir indumentaria flamenca e indumentaria sevillana? Flamenca. Flamenca, indumentaria flamenca. Se va abriendo camino en Gandía la indumentaria flamenca. Ya no hace falta ir a encontrar piezas de todo tipo a la ciudad, ¿no? A Valencia. Aquí ya empezamos a encontrar cosas, ¿no? Sí, claro. Ya empezamos a encontrar lo que son vestimentas, complementos. Y, bueno, y sobre todo, queremos animar mucho a la población para que vaya bien vestida la feria. Eso es, que vaya bien vestida. Exacto. Efectivamente. Tenemos la mesa muy bien preparada. Pero antes, si te parece, empezamos un poquito por las compañeras que están con nosotros, con Judith y Marina. Marina, por ejemplo, Marina ya le he dicho yo que se me iba a la cabeza. Hablábamos de adornos florales que tenemos en la mesa varios. El que lleva tu compañera es... Sí, Marina lleva una corona. Una corona de diferentes flores en tono rojo. Y, bueno, es una modalidad. Hay diferentes modalidades de adornos florales. Sí. El que se suele usar más de noche cuando llevas el traje más elegante suelen ser coronas. Coronas, que es el que lleva, en este caso, Marina. Exacto. ¿Y estos también serían coronas? Por ejemplo, eso es una corona un poquito más pequeñita y más discretita y esta también. Serían diferentes coronas. ¿El tipo de flor para la corona juegas con las rosas o se presta? Vale todo. Realmente vale todo. Vale todo. Esta, por ejemplo, es de diferentes flores y modelos. Esta, concretamente, son solo más ciclabeles. Sí. Y ahí, pues, como puedes ver, aquí tenemos ya otra variedad. Sí, cógelo y mostramos porque llama la atención, por la parte de atrás también, son para engancharse, ¿no? Digamos, en los moños, en el peinado. Claro. Esto se pondría algo así. Ajá. Vale. Esto es un ramillete que se usa, este tipo de ramillete se usa más para romería porque suele llevar, pues, flores como más campestres. Sí, más de tierra, ¿no? Exactamente. Más de tierra. Luego tenemos, por ejemplo, este tipo de flor que es una peonia que se usa igual que el ramillete. También se coloca así, o más para adelante o más para atrás, pero siempre así. Nunca aquí, ni aquí. Es muy importante. Nunca aquí, ni aquí. Siempre aquí arriba, la parte central superior, o más hacia adelante o más hacia atrás. Y el ramillete igual, el ramillete igual, siempre centrado. Pero por alguna razón o porque manda así la tradición. Bueno, porque es estética. A veces, sobre todo las personas que creamos piezas, porque al final son piezas, es como una estructura arquitectónica en la que tú le das una forma para que quede bien de determinar. En tal posición de la cabeza. Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que son las coronas o medias coronas también se pueden usar en la parte trasera del moño. O más pegadita, aquí así, al moño, cuando son más pequeñitas. Por ejemplo, esta que es más grande, pues no, no cabría. Se hace un poco como caído lateral. Claro. Siempre hay que buscar el ángulo favorecedor de cada persona, ¿no? A todas las personas le queda igual o les favorece una pieza. Y una curiosidad por lo del enganche. En la parte trasera podemos verla, es como una peineta. Claro. Esto es un sistema que yo gasto a la hora de montar las coronas, que al tener la peina, engancha y tiene dos puntos de sujeción para horquillas, engancha y ya la tiene súper colocada. O sea, que ya piensas en la comodidad y que vaya tranquila la chica, la sevillana que lo lleva. Que no se te caiga patinta ahí, que me se enba, que cao. No, ven engancha a él. Claro. Que no se te caiga así, no es un sufrimiento. Así es. Bueno, estos son los adornos florales para la cabeza, pero vemos a Judith, peinas, o un estilo de peinas, le vemos en la cabeza. Están las peinas, bueno, hay diferente nomenclatura, pero entiendo que es... Tú pon las cosas en su sitio. Por ejemplo, Judith lleva un tipo de peina que se llama peinecillo, porque es más pequeñito y se puede usar conjuntamente. Las peinas suelen ser un poquito más grandes y los peinecillos se usan en conjunto. Igual hemos visto a Mari Carmen también, que llevaba unos peinecillos pequeñitos antes cuando ha bailado a la sevillana. Bueno, y ya vemos que ella lleva, Judith, lo que decías, que el adorno floral lo lleva más en la parte del moño, en la parte de atrás, ¿no? Diferentes formas, como os he comentado, diferentes formas de colocarlo. Ella lleva como una coronita más pequeñita y se puede colocar en la parte superior del moño, igual que en la parte lateral. Bueno, ahora vamos a hablar de los pendientes que tenemos aquí y también de los pañuelos que nos has traído también, fantásticos. Pero vamos a empezar por los que lleváis cada una de vosotras tres. Empezamos contigo, Judith. Vamos, de todo menos discreción, ¿no? Sí, a ver, a mí me gusta, yo por ejemplo, en mi caso, me gusta caballo grande ando no bande, siempre. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, una cosa muy buena que tiene Olga es que hace diseños que son exclusivos. También hay cosas que puedes encontrar, pues, que hay a lo mejor tal vez más modelos. Algún ejemplar más que no es único. Pero en este caso yo fui a su taller y los vi allí, me enamoré y dije, estos tienen que ser para mí. Sí, y la verdad que son espectaculares. Al tener los diferentes colores y el dorado, pues, se puede combinar con más vestidos. Y luego, pues, cuando vamos, pues, también de normal, de calle, también es un complemento que luce muchísimo. Bueno, vemos la prueba en la misma Olga, que va con un traje de chaqueta y va con los pendientes. Y fantástico. En tu caso, esos pendientes te gustan. Sí, la verdad, la verdad es que soy un poco más discreta, que Judith, a mí no me gusta hacerme tan grande. Pero bueno, Olga, es lo que te digo, siempre nos encuentra el complemento a medida. Claro, vemos que es un poco el estilo, el diseño de los que llevas tú, ¿no, Olga? Que también vemos aquí sobre la mesa, también varios, sobre todo los dos de los extremos, vienen a ser más esa línea, más lineal, ¿no?, el diseño, los que llevas. Sí, así, un poco más, tipo lágrima. En flamenca se ha llevado toda la vida mucho el pendiente redondo, pero no todas las mujeres se ven favorecidas con el pendiente redondo, porque a veces no tenemos el cuello largo, nos choca, nos molesta, y al final uno busca también la comodidad. Busca la comodidad, busca la elegancia y que te veas favorecida, porque el traje de flamenca tiene que ser una indumentaria que te favorezca. Sí, porque además suele ir una cosita pegadita al cuerpo, pero favorece mucho el vestido de flamenca, ¿no? Por ejemplo, el que llevas tú, Judith, bueno, es el típico color que yo digo, no sé si es un azul verdoso o un verde azulado. Es un verde azulado. Pues bien, vamos por un buen camino, porque yo lo veía así, digo. Sí, está combinado en tono turquesa y verde menta, este en este caso es de esta temporada, es nuevo, y bueno, este podríamos decir que es una gama media, que es asequible para cualquier persona, pero como en todo, como en cualquier tipo de indumentaria, podemos encontrar precios más asequibles, precios medios o precios altos, ¿no? O ya desorbitados. O desorbitados, sí, efectivamente. En este caso, pues como hay que tener, si no vas de particular, que también es lícito y todo el mundo puede ir de particular, si no tiene un vestido, que cada vez y cada año que se ha realizado la feria se ha vestido más gente, pero sí que es verdad que nosotras que llevamos ya un tiempo y tal, vas creando un fondo de armario, yo necesitaba un algo así para ir cómoda, para poder ir cambiando, y era pues un vestido para... Y este fue el vestido. El elegido, sí. Bueno, irá a la feria de abril ese vestido, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí. Todavía no sé qué día, pero irá, irá. Claro, el volante es una pieza fundamental, un traje de sevillana. Sí, es una característica. Hay diferentes volantes de diferentes maneras, pero sí es una característica del traje de flamenco. Bueno, hay tendencias que marcan cada temporada o está abierto el abanico en el mundo. A ver, se lleva un poco todo, pero sí es cierto que cada año hay tendencias, de hecho hay ferias de moda flamenca, como por ejemplo la Feria Moda Flamenca Internacional de Sevilla, que es Simov, que es todos los años a primeros de año, y ahí digamos que se empiezan a ver ya y se empiezan a marcar las tendencias que se va a llevar en las ferias romerías que se vayan a desarrollar en la temporada. Y pues ahora se llevan cortes muy cómodos, cuando por ejemplo ahora Judith lleva, que aunque se lleva todo, Judith lo lleva muy entallado, pero también se empieza a llevar el corte de cintura amplio, que la verdad que para las mujeres nos da un respirillo, porque son modelos mucho más cómodos de llevar, pero ya te digo, se lleva todo. También existe la alta costura en moda flamenca. ¿Y en cuanto a colores? Todo. ¿Hay que ver todo? Lunares, lisos, estampados, flores, pedrerías, de todo. Es que se lleva todo. Todo es válido. Lo bueno de la moda flamenca, que evoluciona todos los años, cambia, no se estanca para nada y además vale todo. Incluso una tela de un traje de fallera, de esos espectaculares que tenéis aquí en la zona, se puede hacer un traje de flamenca. Ajá, customizar, ¿no? Claro, bueno. Customizar el vestido. Exactamente, se puede hacer una fusión. De hecho, ya hay varios diseñadores. Ya tenemos la próxima línea para la próxima temporada de la colección. A mí me maravillan, me maravillan. Yo sí me gustaría decir, sobre todo invitar a las personas que acudan a la feria, porque no debemos olvidar que la feria es un acto social. Todas las ferias son un acto social en el que nos reunimos con amigos a celebrar, como si fuera una boda, como si fuera cualquier evento social. Y para ese evento social, tú normalmente te vistes elegante. Entonces, puedes ir a la feria vestida de flamenca, la mujer como mejor va vestida de flamenca, pero si no vas vestida de flamenca, porque o no tienes, o no te apetece en ese momento, pues un look así un poco aflamencadito, de chaquetita, arregladito y tal. Y los hombres siempre también, ya sabéis que en la feria de Sevilla van de chaquete corbata. Entonces, mínimo una chaquetita con un pañuelito. Ahí estamos, aprovechamos rápidamente. Tenemos aquí varios estilos de pañuelos, más claros, más oscuros, para dar ese toque. Elegancia es lo que queremos. Queremos una feria de abril en Gandía, digna, elegante, dentro de cada uno de sus posibilidades. Pero no descuidarse, porque hay que disfrutar. Uno sentirse guapo y guapa, ir ya con ganas. Estoy aquí, miradme, vengo a disfrutar, pero si me miráis, pues mejor. Mirad qué guapo y qué guapa que voy. Además, Dani, si me lo permites, Gandía es una de las ferias punteras en la comunidad valenciana. Muchos cogen ejemplo de la organización, de la gente, de todo. Y es increíble porque cada año intentamos además superarnos y mejorar. Así es. En ese aspecto. Y si alguien no se lo cree, que vaya. Que venga a verlo. A partir de mañana, estado todo el día, domingo todo el día y lunes. Dos cositas, que nos vamos de tiempo. Sorteos. Se nos olvidaba que tenéis ahí durante la feria de abril en Gandía, tenéis sorteos. ¿Vendamos un poco esos sorteos? La verdad es que durante la feria vamos a hacer dos rifas, donde sortearemos regalos del comercio local que nos han traído hacia la feria y un vestido de flamenca. Que bueno, quien no tenga ya sabe que igual puede conseguir uno. Y nada, estamos haciendo sorteos vía Instagram, que nos llamamos Casa Andalucía Gandía y la verdad es que es muy interesante nuestro Instagram porque subimos programación, actividades que hacemos y como estamos todo el año, la verdad que no paramos, que hacemos bastantes actividades. Entonces, si cualquier persona se quiere enterar, todos los subimos ahí. Perfecto. O sea, Casa Andalucía Gandía, tanto en Instagram como en Facebook. Las rifas son a través del Insta, ¿no? Los sorteos a través de Instagram y las rifas en la feria, sábado y domingo. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Ponemos el punto y final, ahora sí ya, a este programa dedicado, especial, os lo merecéis. Sois un gran equipo trabajando para hacer realidad esta feria de abril. La edición 12 más 1 de esta feria de abril en Gandía, ¿dónde? En el recinto ferial del Parc de Ausías Marc. Olga, Judith, Marina, muchísimas gracias y nos vemos en la feria de abril. Os esperamos a todos. Gracias, un abrazo. Bueno, posemos nosotros ya el punto y final, desde así, desde el Hotel RH Pairent, comidamos que acudisquen demá a las 9 de la nit, el alumbrado más carregado, encara que mai, porque se incluye la pasarela enllumenada, para que todo el mundo se entera que la fira de abril arriba a Gandía, para quedarse dissabte, divendres, vesprada y nit, dissabte todo el día, diumenge todo el día y dilluns por el matí. Es pasar y dejarse dur y disfrutar de la fira de abril en Gandía. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Gracias. 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 Un diario de Telesafor.